Muy buenas noches, qué gusto saludarles, soy Geraldine González y hoy viernes aquí en Síntesis TV le tenemos preparada toda la información para que usted se mantenga al día. Iniciamos. Iniciamos. Iniciamos a la prevención y detención temprana del cáncer. Y la FGR investiga el fallecimiento de joven mujer luego de dar a luz en el IMSS. Asegura la delegada que no hubo irregularidades en este caso. Veamos los detalles con Heriberto Reyes. El pasado 30 de enero, Karen Vallejo, de 31 años de edad, acudió a la clínica 31 del Seguro Social de Mexicali para dar a luz. Sin embargo, después del parto que requirió de una cesárea de emergencia, la joven falleció. Luego de que surgieran algunas dudas acerca de lo que pasó, la familia de la joven interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por una presunta negligencia médica. Producto de la denuncia presentada, el cuerpo fue entregado por el IMSS al Servicio Médico Forense para que se le aplicara la autopsia médico-judicial. Sin embargo, luego de hacerle los estudios, la causa de muerte fue indeterminada, ya que el cuerpo llegó sin órganos internos. Situación que fue considerada como inusual por el titular de la CEMEFO. Hacemos el examen interno, se revisa primero el cráneo, el cual se encuentra con una incisión previa. A la apertura está vacío, sin el cerebro, sin órgano, y se procede después al tórax y al abdomen. A la apertura del tórax y el abdomen también se encuentran vacíos, sin órganos. Es por eso lo de la causa de fallecimiento indeterminada. La delegada del IMSS en Baja California, Decirés Agarnaga, anunció en rueda de prensa que cooperarán con la investigación de la Fiscalía. Incluso dijo que ellos por su parte iniciaron una investigación interna para conocer todos los detalles del caso. Que haremos todo lo que sea necesario para facilitar con transparencia las investigaciones que ya iniciaron al interior, por nuestra parte, al interior del instituto, y las investigaciones que realicen las autoridades competentes. En este caso tenemos conocimiento ya de la Fiscalía General del Estado, que por cierto hoy nos hizo llegar el requerimiento del expediente. La funcionaria aclaró que el IMSS está facultado para realizar autopsias médicas y fue autorizada por el esposo de la joven. La delegada detalló que cuando llegó personal del CEMEFO a recoger el cuerpo, estaban en ese proceso, y esa es la razón por la que llegó sin órganos, y agregó que cuando se les sean solicitados, se entregarán al CEMEFO. Porque decíamos, oiga, pues iniciamos como un estudio, como una autopsia clínica, ya tenemos acá los órganos, y nos está exigiendo de todas maneras que se vaya el cuerpo, pues también nosotros, para nosotros fue la primera vez que lo tuvimos que entregar así. Los órganos ahí los tenemos identificados, y se les dijo, en cuanto ustedes lo requieran, por supuesto, podemos entregarlos, pero fue por eso. De acuerdo a las cifras del IMSS, al año en Baja California mueren en promedio 15 mujeres embarazadas, antes, durante y después del parto. Por tratarse de una dependencia federal, la Fiscalía General del Estado turnó el caso a la Fiscalía General de la República. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa. Reportó, Heriberto Reyes. Estar informado, en síntesis. Y mire, a un año del campamento improvisado en El Chaparral, los niños y las niñas siguen siendo los más vulnerables en el contexto de inmigración. Veamos a Yolanda Morales con la información. El próximo 18 de febrero se conmemora el primer año de la existencia de El Chaparral. Hay más de 160 niños y niñas en el último censo que realizó por parte del Ayuntamiento de Tijuana. Siendo estos los más vulnerables en la dinámica migratoria. Con respecto al Chaparral, puedo decirte que se han hecho varios intentos por parte del gobierno municipal, del gobierno del Estado, para explicar sobre todo a las personas que están ahí del riesgo en el que están colocando, sobre todo a los niños. Y todo este tema de que están violentando sus derechos y que ellos tienen responsabilidad en eso los padres. Niños y niñas tendrían que ser reubicados en algún albergue de la ciudad. Se habla de la posibilidad de que el barretal sea de uno de ellos. A lo que la subdirectora de al otro lado, Soraya Vásquez, no lo ve como una opción óptima. Entonces lo que sabemos es que se va a intentar de nuevo una especie de sensibilización a los padres para que entiendan y asuman que están incurriendo en responsabilidad por tener a los niños ahí en esas condiciones y que lo mejor es que acepten ser reubicados en un lugar. Ahora, el otro tema importante pues es este. ¿A qué lugar los van a reubicar? Hemos escuchado que hay intentos de que se va a reabrir el chaparral, el barretal, perdón. ¿Y la educación para niños y niñas? Mira, pues sé también que las autoridades están en reuniones, tienen una mesa de trabajo con los organismos como CNDH, CIPINA, algunos organismos internacionales, el DIF y demás, justamente están preocupados por este tema de acceso a la información, digo, a la educación. Existe aquí ya un programa específico, ¿no? Para atender a los niños migrantes y los niños han podido acceder eventualmente, digamos, a las escuelas bajo este programa. Pero no se ha hecho, me parece a mí, un esfuerzo mucho más consistente para lograr inscribir a todos estos niños en las escuelas. Informo para síntesis Yolanda Morales. Y en más información, las personas migrantes que se encuentren en México en calidad de visitantes por razones humanitarias, tienen la posibilidad de regularizarse ante el fisco y tramitar su registro federal de contribuyentes. Con él podrán acceder a un empleo. Así lo informó la Procuraduría de la Defensa de Contribuyente. La Prodecon, la sola invitación a todas las personas que se encuentren en Baja California por razones humanitarias, a que se acerquen a sus oficinas ubicadas en la zona del río para recibir asesoría, como es el tramitar su RFC y evitar que les sea negado por parte del SAT. Y mire, de acuerdo con el reporte climatológico emitido por la Dirección Municipal de Protección Civil, la condición de Santa Ana se extenderá hasta mediados de la siguiente semana. Por su parte, las autoridades meteorológicas estadounidenses emitieron una advertencia meteorológica por los vientos en los valles hasta el viernes. Las temporadas para este viernes oscilaron entre los 19 y los 9 grados centígrados, mientras que la mañana del sábado aumentarán ligeramente con máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 10 grados. Para el domingo, las temperaturas máximas esperadas son de 23 grados centígrados y las mínimas de 6 grados. Posteriormente, las temperaturas durante el día aumentarán gradualmente desde el fin de semana hasta la siguiente semana. Se pide a la población atender las recomendaciones de protección civil, bomberos y de salud. Con esto nos vamos a pausa, regresamos con más. Son tiempos del corazón. La amistad, el amor y los ahorros de corazón ley. Atún el dorado, 11.50. Puré de tomate la costeña, 3 por 17.90. Mayonesa macónic, 2 por 54.50. Ahorros de corazón, ahorros ley. Vive la magia de Gran Areña Casino, con las mejores máquinas, servicios y atención del mercado. Déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía. Disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo, con grandes premios y recompensas para ti. Te esperamos. Vive la experiencia en Gran Areña Casino. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Gran Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Gran Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, crear conciencia en la población sobre la prevención y detención temprana del cáncer es el propósito del Día Mundial. Ivonne Hernández nos amplía la información. El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, que tiene como propósito crear conciencia en la sociedad, además de destacar la importancia de la prevención y sobre todo la detección temprana de esta enfermedad. El doctor Homero Fuentes de la Peña, presidente de PRONCABIAC, detalló que el panorama es preocupante, ya que el número de enfermos no se reduce y en algunos años podrían incrementarse hasta en un 40% los casos. Sin embargo, un gran número de los cánceres podrían evitarse si la población decidiera cambiar su estilo de vida. Si nosotros vamos a suponer que nos cruzamos de brazos y no hacemos nada, si eso sucediera, bueno, pues en el 2021 alcanzamos la cifra estadística de previsión que íbamos a alcanzar en el 2030 en el número de enfermos. O sea, ya lo alcanzamos. Ahora se ve que para el 2040 vamos a tener un incremento del 40% total de los casos, lo cual nos lleva a cifras millonarias de personas enfermas. Sí. Mira, en México se murieron alrededor de 200.000 personas por cáncer el año pasado. Puntualizó que es de suma importancia trabajar en el tema de la prevención, ya que las muertes en su mayoría se dan porque la persona sigue llegando a un diagnóstico tardío y por traer la enfermedad desde la infancia derivada de una mala alimentación. Ante esta situación, cuando el paciente arriba consulta con un cáncer muy avanzado, las posibilidades de éxito en su tratamiento disminuyen. La gente llega tarde, no sabe, primero, no relaciona, no está en la cabeza de las personas que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para tener cáncer. Ese es el primer punto. Segundo, no toman absolutamente ninguna medida recautoria para no tenerlo, ¿no? Por ejemplo, no se hacen el papá Nicolau, no se hacen la mamografía, no acuden a una consulta regular para ver que estén bien, no se checan, no se hacen exámenes, por ejemplo. Algunos porque no lo saben, algunos porque no tienen acceso, pero no lo hacen. El resultado, nos llegan los pacientes muy tarde y las posibilidades de curar a un paciente llegando muy tarde por cáncer son muy pocas. Manifestó que derivado de los esfuerzos realizados, un mayor número de personas han iniciado con las revisiones oportunas, aunque todavía no se logra reducir las muertes por cáncer, por lo que destacó que este año enfocarán su atención al sector de la tercera edad, ya que es el grupo mayoritario de personas que padecen cáncer. Tenemos un programa, protocolo, que vamos a instaurar con las personas de la tercera edad y esto es un trabajo en las diferentes frentes, con los asilos, con las empresas, con los bomberos, con los policías, con los grupos que son, vamos a decir, de riesgo, que son vulnerables. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, se propone lograr la concientización de la ciudadanía acerca del tema y que los grupos minoritarios tengan acceso a la atención, además de que la población cree el hábito de la prevención. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Y miren, en este momento nos vamos a enlazar con la licenciada Abril Fitch, por videollamada, quien nos va a estar compartiendo de un nuevo programa que viene aquí en Síntesis TV, el nuevo programa se llama Mujeres en Crecimiento. Muy buenas noches, Abril, ¿cómo estás? Buenas noches, Geraldine. Por acá con un poco de frío, yo estoy un poquito friolenta, no sé cómo andas tú por allá. Efectivamente, pues yo creo que aquí en este estado todos padecemos un poco de frío. Abril, cuéntanos un poquito, Mujeres en Crecimiento, ¿de qué se trata? Me encanta Mujeres en Crecimiento, me encanta que tengo oportunidad en tu espacio, muchas gracias. Mujeres en Crecimiento es un programa dedicado para el desarrollo personal y el crecimiento profesional de las mujeres principalmente. Es un contenido que sin problema puede ser también familiar. Pero van a encontrar ahí contenido desde alimentación, nutrición, finanzas más adelante. Vamos a tener de todo en Mujeres en Crecimiento. Oye, entonces es la mujer equilibrada, que tiene un poquito de negocio, que tiene un poquito de salud, que tiene un poquito, o sea, va a haber de todo para que haya ese bienestar. ¿Estoy bien? Así es. Va a ser muy, cada mes va a haber un tema. Por ejemplo, hoy en febrero tenemos dedicado para el mes del amor, pero desde el amor propio. Entonces, vamos a tener a Ricardo Villa hablándonos del tema Emprendiendo, símbolo del amor propio, porque ya hoy también es muy común que cada vez hay más emprendedores y mujeres. Él mismo nos va a dar estadísticas de cuántas mujeres hay emprendiendo y cada vez más exitosas. Entonces, van a haber temas muy variados. Abril, en tus páginas, en tus redes sociales, dinos, ahí vas a estar publicando lo que va a venir en tu próximo programa. En tus redes sociales, la gente va a poder tener esa interacción contigo, te va a poder sugerir, en este caso, si quiere un tema, decir que empieces a hablar de tal tema. ¿Esto se va a poder hacer? Totalmente. Pueden ir a mis redes sociales, me encuentran en Facebook como Abril Fitch. Ahí es donde tengo mayor interacción. Esos son los días jueves a las 7 de la tarde. Y aquí con ustedes, en esta nueva familia que estoy encantada de entrar hoy con ustedes, van a ser los días miércoles a las 4 y media de la tarde. Por redes sociales me pueden sugerir temas, me pueden sugerir invitados. También vamos a tener una noche bohemia al mes, que a mí me encanta la música. Y tenemos que tener también ese pequeño espacio de diversión dentro del crecimiento y de la salud integrativa. Y va a ser para divertirnos, para pasarla bien. Yo siempre recomiendo que agarren un cafecito o su bebida favorita y lo tomen como un espacio para ellos. Oye, pues es que es una escuela, va a ser Mujeres en Crecimiento. Pero constantemente vamos a tener esta oportunidad de estar aprendiendo más, ¿verdad? Así es, fíjate. También una psicóloga buenísima de acá de Rosarito se llama Ana Cristina Lara con el tema Enamórate de ti. Entonces, se va a hacer la programación mensual. Vamos a estar aventando toda la calidad de invitados que traemos mensualmente. Y cada semana estar recordando qué tema, qué invitado. Y obviamente recordarles que por síntesis nos vamos a estar sintonizando. Ahora sí que miércoles, cuatro y media de la tarde. Tu programa viene siendo de media hora, de una hora. Una hora y créeme que nos quedamos cortos de tiempo porque es tanta la información. Y los invitados son tan buenísimos que ojalá que fuera de dos horas. Pero es de una hora. Así que agéndense todas las mujeres y si no lo pueden ver en vivo en su momento, pues ahí va a quedar el programa grabado. Pero Geraldine va a ser para quien realmente quiera prestar atención, ponerlo en práctica. Porque podemos tener los mejores invitados, pero depende de que la otra persona detrás de la pantalla quiera ponerlo en práctica. Así es, que las personas quieran recibir todo lo que vas a estar para otorgarnos. Como dices, es para crecer, es para ser mejor. Yo creo que vamos, vas a tener, mira, aquí ya tienes una, te lo dije la vez pasada que platicamos. Ya tienes a una fan, vamos a estar aprendiendo juntas. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que siempre estemos buscando esa forma de crecer. Y tú nos los vas a venir a dar todos los miércoles 4.30. ¿Estoy bien? Todos los miércoles 4.30, jueves a las 7 por Facebook. Y créanme que los invitados en verdad son siempre de lujo. Son personas expertas en su área, desde psicología, nutrición, actividad física, de todo. Y son expertos cada invitado. Yo siempre les digo, aprovechen. Y si saben qué invitado va a estar, también pueden enviar preguntas. Y yo ya tener las preguntas antes o durante el en vivo, pueden también interactuar. Yo siempre les digo, hay que exprimir al invitado y sacarle toda la información posible. Pero depende de ustedes que también interactúen. Muchísimas gracias, Abril. De verdad que te deseamos todo el éxito del mundo. Sabemos que te va a ir súper bien. Y ya lo tiene ahí usted. Ya están invitados. Ya van a empezar aquí por Canal Sintensis TV. Mujeres en Crecimiento. Con esto nos vamos a corte. Regresamos con más. Y, Abril, te deseamos muy buenas noches. Gracias. Son tiempos del corazón. La amistad, el amor y los ahorros de corazón ley. Atún el dorado, 11.50. Puré de tomate la costeña, 3 por 17.90. Mayonesa Macónic, 2 por 54.50. Ahorros de corazón, ahorros ley. Emma Baja French en Granos del Tijuana. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades. Como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte. A través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Y continuando con temas de salud, mire, una detención oportuna de cáncer podría marcar la diferencia, ya que un diagnóstico oportuno salva vidas. Así lo aseguró la doctora Eva Guerrero, quien es responsable del programa Cáncer de la Mujer de la Jurisdicción Sanitaria. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, destacó que es importante trabajar en la prevención, por lo que invitó a la población a destinar algún momento para acudir a alguna unidad de salud y realizarse una valoración. Mencionó que los tipos de cáncer predominantes en las mujeres son el cáncer de mama y el cérvico uterino. En los hombres es el de próstata y además el cáncer de pulmón. Como una enfermedad. ¿Por qué? Porque si no pensamos y si no sabemos que existe este riesgo y que va en incremento, pues nosotros a lo mejor se nos puede pasar y podemos dejar para tarde o hacer desidia y no tenerlo presente como que es una causa importante. En realidad está muy alta los casos que están llegando, ya se están saliendo a veces del patrón de lo normal. Entonces vemos, ahora sí que todos estamos incluidos, como que nos puede pasar niños, adultos, mujeres, hombres, jóvenes, mayores. Entonces, más que nada estar alerta. Y en estas fechas, pues es importante, si no nos hemos realizado algún estudio, acudir. Son exámenes gratuitos, son pruebas sencillas. En realidad lo más que te puede llevar son unos 30 minutos a lo mejor de tu tiempo. Entonces, en verdad vale la pena y va a ser una gran diferencia entre un diagnóstico temprano a uno tardío. Cuando ya a lo mejor no acudiste cuando para ver si tenías algún síntoma inicial, sino que acuden ya cuando ya hay algo muy evidente y muy avanzado. Y mire, el próximo lunes 7 de febrero permanecerán activos los servicios de urgencia y la atención médica que se brindará en el Hospital General de Tijuana, en el Hospital General de Rosarito y en el Hospital General de Tecate. En el caso de aquellas personas que presenten síntomas de COVID-19, estarán disponibles las clínicas de fiebre de Hospital General de Tijuana y el Centro de Salud de Rosarito con un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Las actividades se reanudarán de forma regular el martes 8 de febrero en todos los centros de salud de la región, así como en la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas y en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida e Infecciones de Transmisión Sexual. Y en otros temas, el administrador del aeropuerto de Tijuana, Eduardo González Pérez, informó que continúan implementando los protocolos de higiene para combatir los contagios de COVID-19 en el interior del aeropuerto. Destacó que una de las acciones fue vacunar a sus empleados en una campaña realizada en conjunto con la Secretaría de Salud. Detalló que los pocos más de 3.000 empleados, cerca de la mitad ya recibió su vacuna de refuerzo. Manifestó que con estas prácticas se busca que los usuarios y los empleados convivan en un ambiente con mayor seguridad. Asimismo, refirió que se siguen al pie de la letra los protocolos que se implementaron desde el inicio de la contingencia sanitaria. Mira, hemos hecho, hemos tomado todas las medidas que se deben de tomar este caso, los que dicta la Secretaría de Salud. Nosotros además seguimos las instrucciones de la Agencia Federal de Avisión Civil, cumplimos con todo lo que nos mandan. La separación entre pasajeros, el cubrebocas. Cada día vemos que el pasajero, todas las personas están más acostumbradas a usar el cubrebocas. Hemos dispuesto termómetros para que los pasajeros voluntariamente se tomen la temperatura. Hemos dispuesto por todo el edificio dispensadores de gel para las manos. Y además, hace una semana, con el apoyo de la Secretaría de Salud, que nos ejerció una jornada de vacunación. Y la promovimos entre toda la comunidad, todos nosotros, todos los que no estaban vacunados o los que les faltaba el refuerzo, nos vacunamos. Eso yo estoy seguro que estamos haciendo una gran parte en la sociedad, porque estamos garantizando que todas las personas que trabajamos en el aeropuerto estamos protegidos con la vacuna y con el refuerzo. Y no somos un riesgo para los pasajeros, ni tampoco entre nosotros mismos. Y por otra parte, informó que el 2021 cerró con casi 10 millones de pasajeros, de los cuales el 32% cruzó por el puente que conecta al aeropuerto con Estados Unidos. Los principales destinos son los lugares con playa, como lo son Los Cabos y Puerto Vallarta. La dinámica que han observado es una mayor afluencia a partir del día jueves hacia el sur del país. El año lo cerramos, el 2021, con casi 10 millones de pasajeros. El 32% de ellos cruzó por el puente. Y los destinos que usan desde aquí, desde Tijuana, son prácticamente todo el país. Hay preferencias sobre los destinos de playa, como Los Cabos y Vallarta, donde vemos muy marcado el ciclo de que los jueves hay mucha demanda hacia el sur a esos destinos y los domingos se revierte la demanda de regreso hacia el norte. Pero el mercado que tenemos es todo, todo el país. A cualquier aeropuerto importante que quieran viajar, lo pueden hacer desde Tijuana. La participación mayor que tenemos, sin lugar a dudas, es México y Guadalajara, que están muy balanceados siempre en el 20% cada uno. Y miren nada más en la imagen del día. Normalistas de Ayotzinapa llegaron este viernes a bordo de al menos 11 autobuses a la autopista del Sol para intentar tomar la caseta de Palo Blanco. Ahí fueron encapsulados por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales de Guerrero. De acuerdo con la Guardia Nacional, los manifestantes lanzaron cohetes, piedras y botellas a los elementos que se encontraban sobre la autopista. Al menos 14 elementos resultaron heridos por contusiones, quemaduras en el cuerpo y uno de ellos con una fractura de tibia. Y con estas imágenes nos vamos a corte. Regresamos con más. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones, que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, recuerde que en Síntesis TV contamos con nuestra sección reportero urbano, en donde pueden enviarnos por mensaje, fotos o videos sus denuncias ciudadanas. El equipo de Síntesis te estará apoyando a compartir la información a través de las redes sociales y también por televisión. Sé parte de nuestro equipo desde tu comunidad. Y mire, el gremio de Taxi Rosas de Tijuana por fin cuenta con una base operada por mujeres y para mujeres, a pesar de que hay otros grupos de transportistas que se oponen. Veamos a Salvador Cobera con los detalles. Conductoras de Taxi Rosas cuentan con la primera base desde donde operan en la colonia Tijuana Progreso, en el este de la ciudad, un servicio que es brindado por mujeres y para mujeres. Sí, no, de hecho, nosotros ya tenemos tiempo atrás trabajando. Hay compañeras que ya tenían hasta ocho años trabajando ahí en el área. Es por parte, son personas, son mujeres, son madres de familia que viven la mayoría ahí en Tijuana Progreso. Y en base de ahí, pues, estábamos parqueados diferentes. Entonces, había como tres, cuatro hombres anteriormente que hicieron hace como, no sé cuántos, tres, cuatro años. Pero ahí trabajamos las mujeres, entonces empezamos a regularizar el área. Un día después de la asignación de la base, un operativo encabezado por otros gremios de taxistas y de la propia verificación del transporte público llegó al punto para intimidarlas, a pesar de contar con los documentos que las avalan como operadoras de dicha base. Los que están amenazando, ahorita les llevaron la municipal, me están mandando imágenes. Les digo que si les están amenazando que van a mandar a llamar a inspección, les digo que no importa, que si andamos viendo documentos, que venga inspección y que no ocupan ellas a acreditar un documento. Al ver que está una insignia ahí de sitio, aunque sea en la parte exterior, la autoridad tiene, debe de saber, conocer su reglamento, aunque sea ahí que están utilizando, el Estado está utilizando el municipal. Debe de saber que no puede estar otro sitio ahí. Por años, han solicitado la asignación de otras bases en diversos puntos de la ciudad para que los taxirosas presten sus servicios. Sin embargo, las trabas y negativas han sido constantes, generadas por los gremios de taxistas que en su mayoría son operadas por hombres. Si yo solicitaba, solicité sitios en el centro, en Palacio, solicité en la línea, solicité en el centro de justicia, solicité en el hospital de la madre, de la mujer y el niño de aquí, de la vía rápida, por el Alamá, aquí, perdón, a pesar de estampar, Río Tijuana, y todos se los negaron. En esta base, también solicitarán que se aplique el punto naranja, ya que constantemente llegan casos de mujeres violentadas, o ellas mismas son víctimas de abusos. Igual que es por temas de seguridad, porque ya nos ha tocado asistir personas en peligro, aparte que nosotros mismos corremos riesgos en ese lugar, ¿no?, por ser la zona este. En la base trabajan 14 taxis rosas, un proyecto que nació para garantizar traslados seguros a las mujeres tijuanenses, pero que no les han permitido crecer. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. En otros temas, la industria maquiladora en Tijuana reporta un deceso en el número de trabajadores que se ausentan por contagio de coronavirus, por lo que aseguran que ya llegaron al máximo e iniciaron con una disminución de contagios entre su personal. Pedro Montejo Peterson, quien es presidente de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras del Occidente, informó que el ausentismo alcanzó hasta un 18% en algunas industrias a mediados del mes de enero y que se ha reducido hasta un 12% al inicio del mes de febrero. Reconoció que las industrias se han visto en la necesidad de establecer protocolos como la implementación de horas extras o jornadas laborales los fines de semana ante la demanda de mano de obra, esto para que les permita cumplir con sus compromisos. Iniciamos el año con un 5%, entre un 5 y un 10% de ausentismo debido a COVID, haciendo hincapié en que no solamente eran casos que ya teníamos verificados, sino que también todos aquellos que tuvieran síntomas entran dentro de este porcentaje. Luego llegamos a tocar, yo creo que el tope, entre un 14 y un 18% en algunas de las industrias ya en la segunda quincena del año y ahorita vemos que empieza a descender, de ese 14, 18% empieza a descender ya al 16, entre un 16 y un 12%, por lo que creemos que al menos en la industria ya tocamos la parte más alta, digamos, el porcentaje de ausentismo debido a este tema y ahorita ya empieza a verse una disminución importante. Y en temas de educación, mire, trabajar durante la pandemia ha traído consigo grandes experiencias en todas las áreas y niveles. Sin importar si el plantel es público o privado, hay casos de personas que se adaptan bien a las nuevas exigencias y muchas otras que incluso han abandonado a los estudiantes. Así lo informó José Luis Bonilla, quien es responsable del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades en el Sistema CECITE Universidad. Puntualizó que habrá gente pesimista que asume que no se podrá recuperar el tiempo considerado como perdido durante la pandemia con los estudiantes, pero hay otros tantos que aprovechan la oportunidad para avanzar en ciertos contenidos. Manifestó que el uso de las tecnologías sí funciona y es una habilidad adicional reconocida por los mismos docentes. Los estudiantes quieren regresar a la normalidad que conocíamos, al espacio que teníamos. Y los que somos a veces idealistas, que nos gusta la idea de estar en el salón de clases con los estudiantes, compartiendo, vamos, conviviendo directamente, pues a veces se añora ese lugar y ese espacio. Pero también hay que reconocer que este asunto, la incorporación de la tecnología, que ya hemos visto que sí funciona, que sí sirve, está, está, o sea, es, yo lo que diría es, es una habilidad más que ahora los profesores ya han reconocido abiertamente. Ya era una habilidad, ya era una competencia que los profesores debíamos de tener, pero muchos no estábamos convencidos. Ahora es un asunto de ya lo tienes que tener, lo tienes que incorporar, y en realidad se va a hacer un desfase más acentuado entre los profesores que incorporan más recursos tecnológicos de los otros profesores que no, que van a seguir negados, que van a seguir pues con la añoranza de lo antiguo, de lo, de, pues casi, casi como del gis y el pizarrón era lo mejor, ¿no? Creo que no va a ser así porque también las nuevas generaciones son demandantes en el asunto del uso de la tecnología. Pausa comercial, regresamos con más. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita el Gran Hotel Tijuana. ¡Visita el Gran Hotel Tijuana! La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico, y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Y mire, Gran Arena Casino reabre sus puertas con todas las medidas de higiene y protocolos de seguridad para el bienestar de todos sus visitantes. Todos los colaboradores de Gran Arena Casino constantemente se encuentran desinfectando las áreas utilizadas. Visita los 50 ubicados en Gran Hotel Tijuana. Y miren, en este momento Rodrigo Martínez nos va a dar las noticias más relevantes del mundo cultural. Veamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Martínez y el día de hoy les traigo las mejores noticias del mundo de la cultura pop. Varios artistas han causado revuelo en las redes sociales debido a que se unieron al músico canadiense Neil Young en una campaña en contra de la plataforma de streaming de música Spotify. Los cantantes acusan a la plataforma de apoyar información sin fundamentos sobre las vacunas y el COVID-19. Todo esto debido a que Spotify tiene un contrato de exclusividad millonario con el polémico Joe Brogan, quien en muchos de sus podcasts ha dado su opinión acerca de las vacunas en contra de la enfermedad. Y de alguna manera ha impulsado a sus seguidores jóvenes y adultos a no vacunarse y tratar con métodos no probados científicamente. Neil Young, Johnny Mitchell, Lloyd Cole y James Blunt son algunos de los artistas que han amenazado con quitar toda su discografía de la plataforma si no se hace algo al respecto. A lo cual Spotify ya contestó. Y su respuesta fue que los escuchas serán guiados a un hub dedicado al COVID-19, un recurso que da acceso fácil a información factual y actualizada. Esto para que las personas se puedan informar mejor al respecto de esta enfermedad. Y ahora, pasando a otros temas, la icónica ratoncita de Disney lucirá un nuevo atuendo después de años utilizando su famoso vestido rojo con puntos blancos. Este cambio se da conmemorando la celebración de los 30 años de la apertura de Disneyland París y junto a ello, la celebración del Mes de la Mujer, que es en marzo. Stella McCartney fue la encargada de idear este pantsuit que le agrega un toque moderno a este personaje que por tantos años ha sido inspiración de generaciones. Por eso mismo, la diseñadora cree que es momento de dar un paso hacia adelante. Y esto se logrará simbolizando lo que son los cambios generacionales en la sociedad. Al igual que su nuevo saco y pantalón, McCartney diseñó un nuevo moño y zapatos negros para que este look se sienta fresco y nuevo. Y ahora yo les pregunto, ¿qué opinan acerca del cambio? ¿Les agrada más este nuevo outfit o les gusta más el clásico vestido rojo con puntos blancos? Y ahora, cambiando de tema, hace algunos días se dio a conocer la portada del nuevo juego de MLB The Show. Para nadie fue sorpresa que el atleta que estará en la portada sea nada más y nada menos que el MVP unánime, Shohei Otani. Muchos catalogan al jugador japonés como la nueva cara del béisbol y un personaje sin precedentes en el deporte. Esto debido a que sobresale tanto en la lomita como en la caja de bateo. El atleta nipón tiene en su palmarés un premio a novato del año en la liga americana y un premio MVP de la misma. Esto por mencionar algunos nada más. Y por último, les presento los eventos más importantes que se llevarán a cabo en los próximos días, tanto en San Diego como en Tijuana. Para los amantes del fútbol soccer, este sábado 5 de febrero se enfrentan los cholos de Tijuana en contra de los pumas en el Estadio Mictlán. El partido da inicio a las 7.06 de la tarde. Lucha Libre AAA nos presenta su gira en todo el país y llegan al Auditorio Municipal de Tijuana el sábado a las 8 y media de la noche. Si eres fan de la lucha o simplemente quieres pasar un buen rato, esta es tu mejor opción. Y siguiendo con los eventos, pero ahora para el domingo 6 de febrero, celebra el Año Nuevo Chino con el Chinese New Year Festival que se estará llevando a cabo en el San Diego Buddhist Association a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Espero que las noticias les hayan interesado, que les haya llamado la atención a algún evento para que asistan. Yo soy Rodrigo Martínez para Sintesis TV. Y persiste el desabasto de microchips en la industria, provocando retrasos en los tiempos de entrega. Veamos la información con Uriel Saucedo. El presidente de Canieti Zona Noroeste, Román Caso Espinosa, confirmó que continúa la carencia de microchips en la industria, lo que ha generado retrasos en los tiempos de entrega de algunos productos. Bueno, lamentablemente la carencia sigue persistiendo, es en efecto. Yo pienso que lo que sucede hoy día es, uno, ya nos acostumbramos a entregas largas o la falta de ciertos productos, la escasez. Por eso aparenta que no es crítica, pero sigue siendo crítica. O la otra ya encontramos, por decirlo así, un satisfactor sustituto. Entonces ya no tenemos la urgencia de manera particular, ¿verdad? Pero si hablamos de cadenas de suministro, de manufactura, de ensamble, etc., sigue existiendo. Detalló que a nivel mundial se han trabajado proyectos para desarrollar los dispositivos que se requieren para armar la base de cualquier equipo electrónico. Sin embargo, aún hace falta desarrollar un sitio de producción para contrarrestar este desabasto. Pues va a tomar sus años. Se pronostica que va a tomar de cuatro o seis años. Por ejemplo, pero bueno, los primeros pasos ya se empezaron a armar. Entonces, ¿qué significa esto? No de que veamos que la crisis va a persistir esos cuatro o seis años hasta que haya nuevos sitios de producción en el mundo. No. Obviamente, conforme esa industria se adapta, se reconfigura para trabajar bajo las circunstancias que hoy día vivimos derivadas de la pandemia, derivadas del efecto dominó que afectó las cadenas de suministro de manera general. La baja producción de microchips y las interrupciones en cadenas de suministros que se viven en China, principal proveedor de Baja California, han sido un factor para los retrasos que experimenta la industria en la entidad. Los productores de artículos de mayor margen de utilidad, llamémoslo así, están comprándole inventarios de chips a productores de artículos de menor margen tipo commodities. O sea, se están comprando entre empresas sus inventarios para poder continuar con la producción. Entonces, podemos ver escasez de artículos sencillos, baratos, etc. Pero porque tuvieron o vieron más rentable vender sus chips a otra industria que tiene más margen. Para contrarrestar la falta de microchips y semiconductores, algunos sectores de la industria en Baja California han tenido que hacer un paro técnico en sus actividades para juntar materia prima, por lo que están apostando a tener materiales en inventario para evitar esas interrupciones. La clave hoy día es tener inventario, todo lo contrario a anteriormente. De hecho, la teoría de justo tiempo es eso, no tener inventario. Se vino que está llegando al piso de producción, es lo que va saliendo a la venta. Y hoy día, por esta situación, estamos regresando a la práctica anterior, tener inventario. Entonces, están generando las prácticas necesarias para poder generar ese famoso inventario que les permita llevar los rentables de producción y que aguante los contratiempos de una creencia. Entre los sectores más afectados están el automotriz, pero también las empresas que se dedican a producir pantallas de televisión, ya que con la llegada de la pandemia hubo una fuerte demanda de esos productos y con la falta de microchips, esa situación se acentuó. Y en otra información, la Asociación Costa Salvaje, quienes son encargados de la instalación de un sistema de retención y recolección de basura sobre un arroyo en el Cañón de Los Laureles, en la ciudad de Tijuana, ha logrado que un grupo de vecinos se sume al proyecto, haciendo conciencia para que, más allá de limpiar los plásticos que son tirados sobre el arroyo, se reciclen desde casa. Actualmente, el grupo de recolectores recicla una tonelada de plástico al mes, los que les permite un ingreso extra, además de ser incentivados por la propia asociación, quien busca establecer al menos otros dos sistemas de retención de basura en otros arroyos o avenidas importantes de agua. Cabe resaltar que este sistema ha sido reconocido por las autoridades de ambas naciones, ya que ha evitado que una gran cantidad de plástico llegue al mar. Bueno, nosotros el año pasado, cuando comenzamos a operar el sistema de retención, cuando empezó la temporada de sequía, bueno, nos quisimos quedar esperando ahí a que volviera a llover para volver a juntar todo el montón en la malla. Y lo que hicimos fue comenzar a platicar con la gente que ya nosotros vimos que ya trabajaba separando material para reciclar. Comenzamos a trabajar con ellos, con los líderes de la comunidad, invitándolos para que ellos, con esa iniciativa que traían, invitaran a sus vecinos, a la gente que conocían en su barrio, en su colonia, en su cuadra, para que los plásticos, en lugar de aventarlos a la basura, los pusieran en un contenedor diferente para que estos no llegaran al relleno sanitario, no quedaran mal dispuestos, no acabaran en el arroyo y pues obviamente que no lleguen al océano. En este momento les presentamos las condiciones climatológicas de los próximos días. En el municipio de Tijuana este sábado se registrarán máximas de 21 y mínimas de 8 con cielo despejado. El domingo se esperan altas de 23 y bajas de 6 y el lunes máximas de 26 y mínimas de 11 con cielo despejado en ambos días. El martes seguirá el día soleado con altas de 26 y bajas de 11 y el miércoles máximas de 28 y mínimas de 12. Con nuestros vecinos en San Diego este sábado se pronostican altas de 18 y bajas de 9 con cielo despejado y así continuará el domingo con máximas de 20 y mínimas de 6. El lunes se presentarán altas de 22 y bajas de 10 y el martes máximas de 21 y mínimas de 10 con cielo despejado en ambos días. El miércoles seguirá el día soleado con altas de 25 y bajas de 11. En el pueblo mágico de Tecate este sábado se contemplan máximas de 19 y mínimas de 5 y el domingo altas de 21 y bajas de 4 con cielo despejado. El lunes se registrarán máximas de 21 y mínimas de 10 con cielo despejado y así continuará el martes con altas de 24 y bajas de 11. El miércoles seguirá el día soleado con máximas de 24 y mínimas de 11. En Mexicali este sábado se esperan máximas de 21 y mínimas de 5 con cielo despejado y así continuará el domingo con altas de 25 y bajas de 7. El lunes seguirá el día soleado con máximas de 24 y mínimas de 10 y el martes altas de 25 y bajas de 9. El miércoles se pronostican máximas de 28 y mínimas de 11 con cielo despejado. En playas de Rosarito este sábado se presentarán máximas de 19 y mínimas de 13 con cielo despejado. El domingo se contemplan altas de 20 y bajas de 11 y el lunes máximas de 23 y mínimas de 14 con cielo despejado en ambos días. El martes seguirá el día soleado con altas de 22 y bajas de 16 y el miércoles máximas de 24 y mínimas de 16. Finalmente en el puerto de Ensenada este sábado se registrarán máximas de 18 y mínimas de 8 con cielo despejado. El domingo se esperan altas de 18 y bajas de 8 con cielo despejado y así continuará el lunes con máximas de 21 y mínimas de 10. El martes seguirá el día soleado con altas de 22 y bajas de 9 y el miércoles máximas de 24 y mínimas de 13. Y miren, Sintesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa donde especialistas de Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 u otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. En este momento les presentamos las respuestas de la semana a la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV De acuerdo a la CDC que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades menciona que al inicio que usted se realiza la prueba COVID debe de esperar un margen de hasta 10 días para que posteriormente se vacune sin ningún inconveniente. Si usted se le aplicó algún medicamento en el hospital que serían los anticuerpos monoclonales debe de esperarse un margen de hasta 90 días que son 3 meses ya que estos anticuerpos tienen una duración de ese lapso. No podemos contestar esa pregunta francamente porque la variante Delta vimos que anteriormente hubo muchos casos de mortalidad pero esto es porque la vacunación aún no era tanta como la que es ahora. En el Omicron hay muchos casos pero como hemos visto la clínica es muy leve. Aquellas personas que han fallecido son porque son las que no se han realizado la vacunación correctamente. Así que no se puede contestar ciertamente esa pregunta. Y se cree que la OMS menciona que va a haber una variante aún más mortal. después de una infección por COVID quedan en el cuerpo anticuerpos que nos están protegiendo por un periodo de tiempo después de la infección. Sin embargo, eso ya depende de cada uno de nuestros cuerpos y claro que sí, sí se puede contagiar después de una infección por COVID. Aunque inicialmente la vacuna se haya desarrollado para la primera variante en este momento estamos mirando que las personas que ya tienen esquemas de vacunación completos han estado presentando sintomatologías más leves por lo que por ende asumimos que esta vacuna que estamos utilizando sí nos está protegiendo de cierta manera contra las nuevas variantes. Y la información más relevante nacional e internacional aquí en Síntesis TV. Según el INEGI en México entre enero y agosto del 2020 se registraron 683.823 defunciones de las cuales 9% se deben a tumores malignos. Impulsado por la Unión Internacional para el Control del Cáncer desde el 2008 el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer que busca fomentar iniciativas políticas públicas conocimiento de la gente y la sociedad sobre este tema. Para protestar por su situación y exigir al gobierno de México que agilice sus trámites de regularización para poder así transitar hacia la frontera norte del país por lo menos una treintena de migrantes anunció una huelga de hambre frente a la sede del Instituto Nacional de Migración. Después de que Estados Unidos anunciara el jueves la muerte del líder del grupo Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi en el marco de una operación de sus fuerzas especiales en la provincia siria de Ilib Naciones Unidas afirmó que aplaude cualquier éxito que se obtenga en la lucha contra el Estado Islámico. Una tormenta invernal que arrojó agua nieve y fuertes nevadas en una amplia franja del centro de Estados Unidos esta semana dejó a cientos de miles de hogares y negocios sin electricidad este viernes mientras que el mal tiempo envolvía las regiones de las llanuras y Nueva Inglaterra. Más de 330 mil clientes se quedaron sin electricidad desde Texas, Arkansas y Tennessee hasta Ohio y Nueva York. Científicos descubrieron en los Países Bajos una variante de VIH-1 altamente virulenta que tiene un mayor riesgo de transmisión y que podría aumentar el riesgo de desarrollar SIDA más rápidamente. La investigación publicada este jueves en la revista científica Science denominó el subtipo de VIH-1 como la variante UVB y advierte que ha estado circulando en los Países Bajos durante varios años. YouTube y Facebook bloquearon este viernes varias cuentas vinculadas a los separatistas prorrusos en Ucrania en medio de tensiones entre Moscú y los países occidentales por el temor a una invasión rusa. Varios canales gestionados por las autoridades separatistas de las autoproclamadas República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk quedaron inaccesibles. Los españoles podrán volver a salir al aire libre sin mascarilla la próxima semana gracias a una medida anunciada este viernes que alimentó esperanzas del fin de la pandemia en momentos en que varias regiones levantan restricciones debido a la mejora de los indicadores sanitarios. La fiscal de delitos contra las mujeres por razones de género en la Fiscalía General del Estado Adriana Lizárraga González informó que durante el año 2021 se generaron hasta 500 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar un delito que ya se persigue de oficio por lo que no se puede conceder el perdón. La fiscal solicitó a las mujeres que son víctimas de violencia al interior de sus propios hogares que continúen con el proceso ya que se ha observado que muchas deciden no continuar lo que provoca que no se puede impartir justicia en contra de quienes las violentan que la mayoría de los casos son sus maridos. Y con eso nos despedimos agradecemos que nos hayan acompañado en esta noche aquí en su canal Sintesis TV y les deseamos que tengan un excelente fin de semana.